Bueno, se viene el Torneo Nacional de Volley Sub-14, rama femenina en Cañarroquín, 4 y 5 de abril. Sergio Perioto y Pablo Bianchi van a estar aquí. Y hoy nos visita nada más y nada menos que Sergio Perioto. Sergio, muy buen mediodía, gracias por venir. Un gusto realmente conocerte y, bueno, y hablar de lo que nos gusta, porque yo también jugué 6 y 7 años al volley. Medio ahí nomás casero en San Jorge, pero bueno, no he llegado a la trascendencia tuya. Así que, bueno, gracias por venir, ¿no? Está bien, muchas gracias a ustedes por la invitación y felicitaciones también por estos 40 años suyos. Bueno, vas a venir a un Torneo de Volley Sub-14, donde creo que estas chicas, no sé si te han visto jugar o cuando vos jugabas, por lo menos esto no estaba en ellas, ¿no es cierto?, porque Sub-14. Claro, por eso fue la idea de este viaje, por eso estoy acá, para conocerla, porque, claro, cuando yo me fui, ellas no habían nacido. Conozco a los papás, son chicas muy jóvenes, que están en plena etapa de aprendizaje. Y, bueno, el miércoles las pude ver, fui al entrenamiento, y esta tarde, a las 7 de la tarde, voy de nuevo. Bueno, ¿qué fue el Volley o qué es el Volley para vos? El Volley fue para mí un medio de vida que elegí en ese momento, con gente que depositaron su confianza en mí, como ser mis padres, Miguel Ángel Brillero, el profesor. Tuvimos la suerte de tener un gran técnico, como fue Miguel, ¿no?, que era un formador, un gran docente, un excelente técnico, y muy buen entrenador, ¿viste?, por ahí... Sí, hay que conqueñar todo, ¿no?, porque él lo tiene, sí, en todo, porque también en el fútbol dejó su huella, deja su huella también en ese aspecto. Sí, sí, y bueno, también era muy chico cuando me fui, iba a cumplir 16 años, y bueno, se lograron cosas importantísimas, que ahora que pasaron cierta cantidad de años, uno se empieza a dar cuenta. Por ahí, en el momento, uno no se da cuenta, qué sé yo, de la trayectoria que tuvo y del sacrificio que costó, porque... Sí, a veces hay que dejar nada de fácil, correcto. Yo he jugado toda la secundaria, y lo máximo que jugué, eran los torneos de volei de River, esos famosos torneos de volei nacionales, y siempre nos acordamos, todo lo que puedo decirle a mi hijo, que jugué, después jugué todo acá en Noruega, pero me imagino con una trayectoria tuya, cuando te sientas delante de tu hija o tu familia, que te dice, bueno, ¿dónde jugaste, papi?, y a ver si nos podés recordar un poco de acá, ¿dónde fuiste, un poco, bueno, todos los años del seleccionado? Sí, por ahí, cuando son jóvenes, o como la edad de esta chica que van a jugar, lo principal es ir decidiendo ya el deporte en sí, que quieran hacer, porque le va a dejar una enseñanza para toda la vida, el deporte, después lo van a poder transmitir con la familia, en el trabajo, donde sea. Y es la actitud que uno toma en el deporte, ¿no es cierto?, ante determinadas circunstancias. Sí, tomar la decisión, en ese momento, hace ya 30 años, fue duro, hoy también, no digo que no sea duro, pero, por ejemplo, no había medio de comunicación, y vos sabías que te iba, y a tus padres lo ibas a ver dentro de 3, 4 meses, o sea, no había videollamada, Whatsapp, no había nada, había un vecino en la cuadra que tenía teléfono, nosotros no teníamos teléfono, y bueno, jugamos el primer año, de este equipo que logró esa medalla en juventud, y perdimos todos los partidos. Así que, el segundo año, ya sabíamos lo que era perder, y no queríamos perder más, y logramos salir campeón invicto, logramos ir al Interasociaciones, que perdimos la final con Regata de Mendoza, perdón, con Regata de Santa Fe, allá en, estoy haciendo memoria, con Regata de Santa Fe, también perdimos la final, apareció un programa nacional de altura, y me llaman para la selección argentina, entro en la selección argentina de cadetes, en ese momento, ahora que se llama. ¿Cuándo aquí? ¿Para Cañada todavía? Sub-16, sí, pero ya a la vuelta me fui a Regata de Mendoza, a jugar Liga Nacional A, pude jugar 20, 20 y pico Liga Nacional A, que gracias a Dios nunca me tocó ser suplente en ningún equipo, ese año salimos cuarto en Mendoza, y bueno, también fue duro, a lo mejor pasaban 4 o 5 meses que no podía volver, pero bueno, ya había elegido subirme a esa rueda, que era una rueda grande, pero sabía que me iba a dejar aprendizajes o una formación, o me iba a poder hacer de un futuro dentro de un deporte que no te garantiza que vas a ser millonario, como hacer el básquet o el fútbol, pero tampoco, no todo pasa por el dinero. Así que fui a Regata de Mendoza, después el otro año fui a Regata de San Nicolás, fuimos al Sudamericano de Clubes a Brasil, salimos segundo acá en la Liga Nacional A, y después arranqué a jugar en Boca, muchos años también, ganamos muchos campeonatos, y después me fui a Bélgica a un club de allá. Y siempre estando dentro de la selección argentina, de esos 8 años que estuve, en la selección de cadete, y ya pisaba suplente en la selección juvenil, y después de la selección juvenil, estaba en la selección mayor, y después logré jugar la selección mayor. Y bueno, de toda base de sacrificio, nunca abandoné los estudios, la licencia deportiva en ese momento te cubría 60 faltas, siempre estaba excedido, así que tuve que rendir todas las materias, y logré terminar el secundario, después, bueno, con los años, cuando volví de Bélgica, volví a Rosario Central, salimos campeón argentino, después, qué sé yo, tantos clubes, jugué en el Chaco, jugué en Montegüey, en Córdoba, en Pergamino, el año que Tinelli formó el complejo de Sembolívar, y bueno, yo, en la época que jugábamos nosotros, una tendida, que se le llamaba en esa época, tirar rozante, o sea, ahí teníamos que aprovechar, yo jugué con Chúcaro Viva, Oscar Viva, que vive en San Nicolás, y me decías recién que jugaste con él, esa es la jugada más rápida, la evolución de estos 30 y pico de años del volley, fue notoria, creo que fue el primer deporte, que empezó a hacer un click, en cambiar algunas cosas, como para que un zaguero pegue, sacar desde cualquier lado, si toca la pelota en la red y caiga, que siga la jugada, todos los cambios que hubo en el volley, fueron para lograr darle continuidad al juego, si no era muy rápido y muy violento, y aparte era muy cortado a veces también, en esa época la pelota, por ejemplo, tenía 6 libras y media, la que se juega ahora, creo que tiene 4 libras y media, un poquito más desinflada, para que sea chancho, y poder tenerla la pelota, y esa que vos me decías, esa pelota tendida, fueron todas jugadas, que trajo el técnico ya fallecido, Son, creo que fue el que dio el golpe, aquí en el volley, lo tuve de entrenador muchos años, y cuando Argentina saca la medalla de bronce, en el mundial del 82, en Rosario, y vuelve a sacar la medalla de bronce, en la Olimpiada, de Seúl, en el 88, lo traen de allá, nosotros tuvimos, que fue la generación de Castellani, Cantor, y después se fue renovando con la otra camada, yo fui a verlo, en el estadio Ñula, en el 82, fui a ver casi todos los partidos. Claro, y esas jugadas rápidas, son, las trajo de Corea y de Japón, porque ellos al no tener altura en ese momento, buscaban jugar rápido, para poder pasar por los bloqueos, porque los otros equipos eran mucho más altos que los coreanos. Pero bueno, hoy en día, todo el mundo juega rápido, y no un juego tan lento, y más fuerte, como el de la época nuestra.